Rajar 2. Del Lat. Raduraré, rayar. Terradula, rayo. 1. Int. Cid. Ifam. Decir o contar muchas mentiras, especialmente jactándose de valiente y hazañoso. 2. Cid. Ifam. Hablar mucho. 3. Amer. Hablar mal de uno, desacreditarlo. 3. Amer. Hablar mal de uno. 3. Amer. Hablar mal de uno. 3. Amer. Hablar mal de uno.